¿Sabés qué me llama la atención, Martín? Que hasta un año antes vos venías a TN cuando había campaña electoral sin ningún problema. No había apropiación de Nino, no había papel prensa, no había nada. Y en el momento que vos empezaste a ser unidos organizados, en un momento dijiste, no voy más de un momento a otro. Y a mí me parece muy raro, muy raro ese cambio. Al grupo TN no voy más porque está fuera de la ley. Y yo soy el responsable del cumplimiento de la ley de comunicación audiovisual. Y no puedo legitimar un medio que yo estoy diciendo que está fuera de la ley con mi presencia. Es lo mismo ir a comprar, para mí ir a comprar repuestos a un desarmadero. Porque está fuera de la ley. En los últimos días estuvieron yendo a TN nuevamente funcionarios de primer nivel del gobierno nacional y referentes del oficialismo. El primer día fue la entrevista que le hizo justamente Ernesto con Marcelo Lotobiasda a Ricardo Echegaray. Y ayer sorprendió a muchos a la noche Martín Saurral, el candidato cabeza de lista en Buenos Aires por el oficialismo, en una entrevista con Van Der Kooij y Blank. ¿Hay un descongelamiento, un hacer las paces en términos periodísticos con el grupo Clarín? No sé qué significa lo que me apuntás. Lo que quiero decir es que obviamente los programas periodísticos existen y el que tiene ganas de ir va. Nuestro candidato en la provincia obviamente está en campaña, va a los programas que desee ir. Una cosa es eso y otra cosa es lo que yo discutí con Ernesto en este mismo programa sobre mi función específica como autoridad de aplicación de una ley con un canal que es parte de quien no quiere cumplir la ley. Pero son roles absolutamente distintos. ¿Sabes lo que pasa Martín? Que vos estás planteando y el gobierno ha planteado respecto del grupo Clarín reparos éticos muy fuertes. Desde fue construido una dictadura militar, quiere dar un golpe de Estado, está fuera de la ley como un desarmadero. Entonces por más que sean roles distintos, si alguien va, parece legitimando algo que ustedes mismos describen como algo prácticamente la mafia. Entonces, ¿cómo se combinan las dos cosas? ¿Cómo se combina qué? Claro, describir algo como un desarmadero, como algo fruto de la dictadura. ¿El desarmadero puede ser otra vez? Que yo no puedo... Está bien, pero no es una cuestión de jurisdicción. Vos decís, esto es desarmadero, esto viene de la dictadura, esto quiere dar un golpe de Estado, entonces nadie del gobierno va. Y si vos pensás, es un multimedia que tiene una discusión distinta y eso es la realidad de juego. O sea, van. Entonces, las dos cosas juntas es muy difícil de entenderlas, ¿entendés? Bueno, habrá que hacer un poquito más de esfuerzo para entenderlo. ¿Nos ayudás un poquito? Sí, te veo que te decía recién. Son roles distintos. Como me preguntaste a mí, si yo por qué no iba a TN, y yo te dije que, cuando me preguntaste hace unos meses, te dije que era una empresa que estaba por fuera de la ley, que estaba desafiando la ley, y que en ese marco, yo como autoridad de aplicación de la ley, no podía ir, y que era como ir a comprar repuestos a un desarmadero. Ahora, distinto es mi rol que otros dirigentes, que pertenecemos al mismo proyecto, al mismo espacio político, y todo, pero tenemos roles distintos. ¿Vos vas a seguir sin venir? ¿Yo? Sí. Sí. Qué pena.